Y estamos en el espacio de cirugía plástica con Orlando D'Alpino. ¿Qué tal, Orlando? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Claudia? Muy bien. Muy bien. Vamos a hablar de depilación con el sol. No digo que depilemos con el sol, sino que cómo hacemos para depilarnos, ¿no es cierto?, y que podamos tomar sol. Eso se trata. Bueno, ahora no existe el problema. Siempre se pudo, con ciertas dificultades, como alguna vez lo expresamos, porque había una experiencia con los equipos anteriores, y se había que disminuir la potencia, se sacrificaba parte del resultado. Pero con el equipo que ya hace bastante tiempo que tenemos nosotros, no tenés una limitante para el sol. Vos podés depilarte estando bronceado directamente. O sea, yo por precaución, pero solamente por precaución, les pido que no tomen sol uno o dos días antes y uno o dos días después. Pero, por precaución. Pero se pueden depilar incluso personas de raza negra, sin secuelas. O sea, la... ¿Esto no era así antes? No, antes era bastante más delicado, porque estos equipos trabajan por otro método. Esto se llama depilación avanzada en movimiento. O sea, en vez de producir un pulso de alta energía, producen un calentamiento gradual de la dermis. Y eso afecta mediadores químicos dentro del folículo. O sea, es diferente el método. Por eso es que no produce... Esto trae dos o tres ventajas. La primera, y yo creo que la más importante, es que se puede depilar en pleno verano. Lo hemos hecho estos años sin ningún inconveniente, nadie tuvo problema. Igual, que si fuera en invierno, misma potencia, lo mismo. Tiene la ventaja de que es un método un poquito más rápido. Tiene la ventaja de que es un método que produce un barrido completo, porque no se aplica el láser, se barre la zona. Entonces no hay zonas muertas, no puedo dejar zonas muertas. O decir, este pelo no lo afecté. Y tenés la ventaja de que no duele. Nosotros dejamos indicar cremas de anestésica hace ya cuando trajimos el equipo, en especial para la zona del acabado, porque es un láser que no duele. Pero la enorme ventaja que tiene, yo creo que hace, con respecto a las cuatro que nombré, lejos la más importante es que no tenés que suspender la depilación en verano, que podés depilar con pleno sol. Bueno, esto es una ventaja para todas las chicas que han quedado rezagadas, o que a lo mejor se han depilado y no están contentos con el trabajo que hicieron. Bueno, esta es una opción que la pueden hacer aún en verano y terminar con el problema definitivamente. Sí, es definitivo y es espectacular. Yo recuerdo, siempre tuvimos muy buenos equipos de depilación y muy efectivos. No como este, porque esto es nuevo. Pero yo recuerdo que llegamos al extremo en algunos años de suspender el tratamiento de depilación y retomarlo después de dos meses que continuaban la exposición al sol. Era mucho, justamente en verano cuando las chicas tienen menos ropa y quieren estar con menos de ellos. Ahora, bueno, ya se terminó, se pueden depilar. Bien. Bueno, queda la invitación hecha entonces a que lo hagan, con toda la última tecnología, y bueno, de paso retocarse cara, lo que quieran hacerse ya que estamos, porque aquí en los del Alpino, bueno, realmente tienen lo último. Bueno, Orlando, gracias. Gracias a vos, Claudio. Seguimos con más Televide. Doctor Orlando de Alpino, cirugía plástica. Oroño 718. Teléfono 425 4797. Teléfono 425 478. Gracias.